Muchas gracias. Juan, qué energía, qué energía. Entrevista, una más de las que nos trae Juan. Hay un partido muy interesante esta jornada en el Camp Nou. Juega el Barcelona con el Rayo Vallecano. Si hay un equipo valiente, atrevido, con un lápiz que da locuras, es el Rayo Vallecano. Tú puedes armar el taco en el Can Nou. Además, fíjate, juegan a las 12 de la mañana. Igual se las atraganta... Tú has estado hablando con Cristian. ¿Les ves motivados? Sí, es que yo creo que es un equipo que es capaz de todo. O sea, puede pegar el petardazo y que le metan 6 o ganar al... ¿Y qué disposición les has visto? Está muy motivado, está muy motivado. Sí, es que a más Paco les tiene tensión completa. Te lo va a decir el bueno esta. Vamos a ver la entrevista que nos trae Juan Gato y después vamos sacando todos los titulares que nos parecen interesantes. ¿Te parece? Muy bien. Venga. Salir a disfrutarlo porque es un marco espectacular. Está jugando contra los mejores y es un campo hermoso. Bueno, tú me decías que has jugado al rival, has jugado siendo portador del español, has jugado contra ellos. ¿Cómo te fue? Eh... Y no me fue bien. Difícil que se haga bien, ¿no? Difícil, sí. Perdí creo que 4-1 y 3-2 en el Camp Nou. Y luego en el campo del español he empatado ahí. Los jugadores siempre decís que no hay vida a nada, ¿no? Pero ¿quién te impone más? ¿Te impone más Messi? ¿Te impone más Neymar? ¿Cómo está? ¿O Luis Suárez que parece que está de tapado y sin embargo...? Son todos grandísimos jugadores. Si uno tiene un mal día, el otro tiene uno bueno. Te diría Messi, ¿no? Cristiano Messi. Lo tienes tú muy claro. En ese nivel de... Son jugadores diferentes. Son jugadores diferentes. A mí por estilo de juego y porque es lo que vengo viendo desde que soy niño, me gusta Messi. Porque me gusta su gambeta, me gusta la velocidad que tiene. Es como Pelé Maradona. Pelé que era súper completo, que le pegaba con las dos piernas, mucha fuerza. La clave, lo que me preguntaste, me parece que nosotros vamos a salir a jugar como siempre. En primer lugar por el entrenador que tenemos, que el loco va para adelante y va al frente en cualquier campo. Pero el loco suele ser el portero. ¿Quién está más tumbado? ¿Está más tumbado el míster o el portero en esta ocasión? ¿O a la par? Yo creo que son formas de estar zumbado diferentes. En este caso, el más zumbado es el míster. Es siempre que la tiene más larga. ¿Ves cómo ves? Un resultado. La vez 0-3 ganamos. Estamos un poco desañando, ¿no? Pero bueno. Ah, bueno, me dijiste lo que me gustaría. ¿Querés que sea realista? Sí, sí. Uno, dos. Bueno, muchachos, hoy Cristian Álvarez, haciendo un poco el ridículo aquí delante de la cámara. Les mando un saludo muy grande y espero que tengan una buena noche y que disfruten el partido. Y a toda la gente que está mirando también. Un abrazo. Aquí tenemos congelado. O sea, no sé qué decir, no tengo palabras. Hilaria, a ti, o sea... No, me he escuchado. ¿Cómo lo estás aquí? Un grupo de mercenarios galácticos. No, no, rápidamente, Hilaria, que tenemos que irnos a otra cosa. Cuellos subidos, mucho cuero. Un cuadro muy pintoresco este. Sí, sí, sí. Él es como muy hipster, ¿no? Muy malasaña, muy rollo artisteo, ¿no? Es verdad. A mí me... ¡Uy, perdóname! Perdóname. Te ha gustado la tresa. No, no, no. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a dar a mí. Rápidamente, la entrevista... ¿Por qué tienes tan buena voluntad con esta gente? O sea, tan buena relación. No, no, pero también es un club que se predispone para eso, ¿eh? Están acostumbrados a que les den poca bola y una semana como esta se prestan a todo. ¿Tú crees que alguna vez el Atlético de Madrid nos dejará hacer una entrevista a alguno de ellos? ¡Ugh! Complicado, ¿no? No sé, si se les quita la indignación que tienen, igual. Bueno. A quien sí le vamos a hacer una entrevista ahora mismo es a Laura Jiménez. Minuto 5 del partido de Segunda Andaluza. Entre él me encanta Tesorio.